Buenas cabros sean todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo el último del año el último vídeo del año ya llegó a su fin este 2022 estamos muy felices de poder haber llegado hasta acá fue un año completo tuvimos una cantidad de vídeos inigualables estuvimos muy activos este año todos los lunes prácticamente estuvimos haciendo contenido y los que no hubieron vídeos fueron en vivo ya sea en instagram lo voy a dejar acá también hicimos en vivo en youtube así que hay una cantidad de vídeos muy grande este año y esperemos que este 2023 sea mucho mejor para hoy tenemos un resumen de las mejores capturas y los mejores momentos que creo yo que vivimos durante este 2022 todas estas escenas ya están en los vídeos así que las pueden recapitular cada uno en cada vídeo tienen mucho contenido para revisar para aprender que creo que lo hicimos de la mejor manera posible para que las personas que se están iniciando aprendan los que están más avanzados entretengan y así poco a poco vaya creciendo esto dentro de una pesca sustentable es lo que buscamos muchas gracias a todos los que apoyan ya saben pueden dejar un me gusta desde ya suscribirse al canal los que no están suscritos eso nos ayuda un montón hay aprovecho decirle también que hay un concurso en el final de este vídeo va a estar la base así que quédense hasta el final y a concursar a participar a modo de agradecimiento de todos los que han estado apoyando este contenido tenemos así que espero que disfruten el vídeo y vamos a verlo la misma la misma la misma está bonita está bonita que te como pelear Voy a cansarlo un poco más Oye, está bonita Espera, que le falta la última fuerza Ya Voy a ponerla ahí en la No, calmo, calmo No se enganche el señor En el cuido no va Ahora, ahora Ahora, ahora Ahí salió Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Sí ¡Buenas! 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 Ya, ya mierda, ahí hay ¿Ya está a fondo? Sí, más o menos a fondo La primera ¿Está bonita Claudio? Más o menos No, no tanto Hay que hacer el agua a los tambores No, ahora se siente bonita Se siente todo con la caña ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está grande Está grande Está grande, sí Ahí se ve, ahí se ve Ahí se ve, ahí se ve Ya está un poco Ahí está ¡Oh! ¿Está grande? Mira, güey, ah Bonita, bonita ¡Opa! No, está tan ancho No, está tan ancho No, está tan ancho No, está tan ancho ¿La agarra con el del chicote? Sí, espera, con el buga Acá está con el buga ¿Qué pasa? Esa es ella ¡Aplaudió! ¡Aplaudió! ¡Jajajajaja! Espero que les guste el video Si es así, dejen al tiro un me gusta Un suscripción Una suscripción, es decir Dejen al tiro una suscripción Un comentario, lo que quieran Un suscripción Suscríbanse Suscríbanse al canal Denle like y eso Disfruten el video, nos vemos en el agua Me siento como pesado pero No lo veo No, chico No, me soltó Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está bonito Viene el agua Oh, me salvé Me salvé Oh, no queda nada Está bueno Ayúdame 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 Oh, está ahí Falta el pincho Oh, aguanta como de más de kilo No, se va a ir Ok Ahí está No, no queda nada No, no queda nada No, no queda nada No, no queda nada ¡Suscríbete al canal! ¡Épico! 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 ¡No! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Con más tranquilo cabros! ¡Se me fue a la izquierda! ¡Oh! ¡Manzuapique! ¡No! ¡La roca! ¡Está la roca ahí! ¡Está cabezando! ¡Oh! ¡La roca! ¡No! ¡No! ¡Tengo que dejar que se vaya un poco! ¡Tengo que dejar que se vaya un poco a la derecha! ¡Ahí sí! ¡Le falta correr! ¡Yo creo que le falta correr! ¡Le falta correr! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¡Es grande! ¡Voy a apretar el freno! ¡Es grande! ¡No! ¡No! ¡Cum! ¡No! ¡Cum! Un momento por favor casi 4 casi creo yo yo creo que sí unos 4 kilitos aquí al tiro la seca bueno la primera la primera la primera cabros era una mosca seca a ver al primer lance bueno qué bonita buena cabros ahí está la ribera bonita bonita trucha o sea chiquitita pero ahí está con la mosca seca la primera tengo algo se siente pesado como un jurel si un jurel bonito oh está bonito está súper bonito oh miren la caña como se dobla está súper activo aparte a ver voy a sacarlo por está muy 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 bonito no lo quiero levantar porque se me puede ir quiero sacarlo por acá y aparte que con esta caña oh miren este es purel purelazo se ha mandado todo el vinilo este es el cabro el primero después de un par de lances muy bonito es purel bastante grande y una pelea pero espectacular y se mandó todo el vinilo así ya ahí está capturas con el equipo ultra ligero así que ya comenzamos la jornada bastante bien muy buena pelea se mandó con este equipo se siente todo el la pelea de estos peces que son pequeños pero de por sí son muy potentes así que nada tenemos el primero vamos a devolverlo hoy día pura pesca con devolución así que bacán oh oh no puede ser me atacó arriba me atacó súper arriba oh lo venía siguiendo parece se alcanzó a ver aparece en la cámara que atacó muy arriba la cordina está bonita grande su boy mira como se quiere ir ahora 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 te tengo te tengo bueno casi oh que buen pique ven acá ven acá cachen cabros primera corvina concretada debe estar como en los dos kilitos y medio por ahí cachen picó súper arriba esta es la corvina que he pescado en roca que más arriba ha atacado está muy bonita debe estar entre los dos kilos y medio tres kilos más o menos por ahí después no sé si traje la pesa pero después la vamos a pesar muy buena captura picó 2 y Williams pero ah y y Nick es o 10 y tiene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bonito, vean! ¡Vamos! 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 Cache cabros, salió el primer bonito, primer lance con el Chilean Azazain y primer lance también con, o sea, primer lenguado bonito con esta caña, así que cachen, debe estar dentro de uno, casi 4 kilos me imagino, bonito bonito lenguado, ahí está, jajaja, tío. Cache cabros, una corvina mordida por un lobo seguramente. Ya, ya, ya. Da la cámara, mira atrás. Ya, ahí está, lo que viene a mano. Yuuuuh. Cuidado. Cuidado. Ya, ya, ya. Ve, ve, ve. Para grabar, ¿cuál boton es? Está grabando, parece. Es más, chicas, sí. Está grabando. Mira atrás, no quiero. Dale, sí. Qué idea, está grabando. Sí, está mejor. Está bien. Sí, está. Sí, está. Vamos para allá, apretame el señuelo hizo Le quémala ya ¿De qué señuelo provino? Eh, Hunt as a sign ¿De qué marca? Batfish Prensí de Batfish Prensí de Batfish Prensí de Batfish Prensí de Batfish Estamos probando los señuelos Batfish Uh, otro pique Ya, están acá Así que miren, bonita captura Vamos a seguir dándole No sé cuánto rato llevábamos Ya estamos todos transpirados Esta mochila ahora sí que pesa Y queda todavía Vamos a llegar allá Hay que llegar Música 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 Ya cabros, hasta acá El video de hoy Como siempre les digo Genial poder llegar hasta esta última parte del video Muchas gracias a todos los que han apoyado este año Estoy muy feliz de poder haber compartido tanto contenido este año Tuvimos muchos videos, muchos viajes Y creo que lo tratamos de transmitir de la mejor manera posible Creo que fue un año de mucho aprendizaje Tanto en la pesca, como de viaje, como de crecimiento en general Así que esperemos que este 2023 sea mucho mejor Claramente y tratemos de compartir muchas más aventuras con ustedes Tenemos proyectos bastante buenos para este 2023 Tenemos muchas cositas que se vienen Estamos preparándolas con calma Y poco a poco van a ir enterándose Pero déjenme decirles que se viene muy, muy bueno Así que yo soy más feliz Que dejen ahí un comentario Un me gusta Se suscriban al canal Porque eso realmente es lo que me sirve a mí como retribución Y nada, vamos a aprovechar también de hacer un concurso A modo de agradecimiento A modo de que ustedes estuvieron constantemente apoyando todo este año Y de ahí para atrás también Porque esto viene de mucho antes Y bueno, detrás de todos estos videos hay un trabajo muy grande Y creo que se ha tratado de transmitir de la mejor manera posible Como siempre les digo ¿De qué se trata el concurso? Súper fácil, súper sencillo Cualquiera puede participar Pero la idea es que sea un solo comentario en este video Dejen un comentario acá en la caja de comentarios de acá abajo del video De este video de YouTube Y así después de un par de semanas más Nosotros vamos a seleccionar un solo comentario Y ese va a ser el ganador Claramente tiene que ser un comentario positivo Y sea relacionada al video Pronto vamos a conocer el ganador A modo de agradecimiento Muchas gracias por participar durante todo este 2022 Y nos vemos este 2023 Que tengan felices fiestas Espero que hayan tenido una feliz navidad Un próspero año nuevo Y NABU A seguir disfrutando de este mundo que tanto nos une Muchas gracias Y nos vemos el próximo año Chao